Jordi Alba versus Marcelo a nivel histórico durante toda su carrera Con la omnipresencia que ha tenido la ardilla siempre por banda me sorprende su baja estadística en centros Asociándose es claramente más apañado en lateral blaugrana El brasileño tenía una influencia a nivel ofensivo acojonante Pero su mayor virtud también era un problema pues le ganaban la espalda muy fácilmente